Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. Por un pacto reformista. Sudaca Perú. Buen periodismo. El gobierno ha logrado una mejoría significativa con el reciente cambio ministerial. Faltaron algunos, como el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no da pie con bolas, pero en líneas generales la perspectiva mejora. Y hay además temas relativamente descartados, una asamblea constituyente y elecciones adelantadas. Se supondría que en algunos meses el régimen podría ir subiendo puntos en las encuestas. Necesita, sin embargo, ampliar sus horizontes políticos. Necesita puntualmente resolver dos grandes temas de enorme vigencia y sensibilidad como son la crisis económica y la inseguridad ciudadana. ¿Puede solo? No. Requiere el apoyo congresal. ¿Lo puede conseguir? Sí. Ya lo tiene en buena medida. Si el gobierno sale del área chica, si el primero Taro la se olvida de su disputa menuda con el hermanísimo Nicanor Goluarte y entiende que su rol político es primordial, podría lograr tejer una alianza reformista con el legislativo y apuntalar los dos grandes temas que se han mencionado. Ya no hablemos de salud y educación pública, de regionalización, de reforma del Estado. Son palabras mayores para las que ya no da ni siquiera el tiempo. Que el gobierno, en conjunción con el Parlamento, se aboque a una agenda reformista en materia económica y de seguridad ciudadana. Con ello habrá avanzado mucho y sobre todo habrá logrado una performance superlativa en términos de percepción ciudadana, que hoy le es adversa, con índices de desaprobación apenas vistos en los peores tiempos del gobierno de Alejandro Toledo. Dado los temas mencionados, contará con el concurso de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y algunos no agrupados. Ya es bastante y podría cambiar dramáticamente la perspectiva sombría que el desenlace electoral del 2026 arroja sobre las expectativas empresariales. Un gran pacto reformista puede ser además la ocasión del fujimorismo en particular, de reivindicarse de la tragedia ocasionada por su punible irresponsabilidad en el 2016 y de esa manera reasomarse en el 2026 con mejor aliento del que hasta ahora muestra. La figura consejera de Alberto Fujimori parece estar jugando ya en esas ligas mayores. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.